Hola a todas, hola a todos, bienvenidos un día más a Maquigas, a una nueva lección del curso de TypeScript. Hoy vamos a empezar con, iba a decir un bloque nuevo, pero realmente es terminar el bloque en el que estamos, que es el de tipos avanzados, y estos son los últimos capítulos que voy a grabar desde el playground, porque ya son los últimos capítulos, el siguiente lote de capítulos es el último que va a explicar tipos nuevos, porque realmente ya, lo creáis o no, no quedan muchos tipos de los que hablar. O tipos de tipos, mejor dicho. En concreto, en este capítulo voy a empezar hablando acerca de los tipos enumerados. TypeScript tiene soporte para un tipo especial que se llama enumerado, que este tipo es novedoso en el ecosistema TypeScript en el sentido de que no existe en JavaScript, pero sin embargo está soportado por TypeScript. lo que hace es simular código, crear código virtual para que luego funcione en el entorno Node.js, y de hecho me viene bien tener el playground para poder ver la comparativa entre lo que yo voy a escribir y lo que va a generar, porque la verdad es que intimida bastante, pero no le prestéis mucha atención, vosotros centraos únicamente en el código TypeScript que vamos a explicar, evidentemente. En primer lugar, ¿cuál es el propósito de un tipo enumerado? A veces, en ocasiones, queremos limitar el posible rango de valores que puede tener una determinada variable. Por ejemplo, si estamos haciendo un tipo que represente, yo que sé, una cita médica, y uno de los posibles elementos que puede tener uno de los posibles campos que puede haber dentro de mi cita médica es el día de la semana al que le pertenece esa cita médica. ¿Cómo lo podríamos expresar? Podría ser un string, para decir lunes, martes, miércoles, jueves, pero eso te acepta cualquier valor. ¿Qué me impide a mí fabricar una cita médica que tenga como valor día? Bueno, pues podría tener lunes, pero a lo mejor a mí se me ocurre poner que el día puede ser patata, y eso realmente no hay nadie que me lo impida, y hace que el código no sea tan cómodo, porque si lo limitásemos a valores concretos, sabríamos que día siempre tiene un valor correcto. Ahora es cuando quienes estén viendo estos vídeos desde el capítulo 1 dirán, pues es evidente que lo que hay que hacer es utilizar una disyunción, perdón, una unión de tipos literales, por ejemplo, que día puede ser lunes, o martes, o miércoles, o jueves, o viernes, o sábado, o domingo. Y entonces ya sí que me dice que día no puede tener valor patata, porque solo puede tener uno de los siete valores que, de hecho, ya me autocompleta. Esto es una solución que funciona suponiendo que trabajemos con APIs en las cuales se devuelva así el formato, pero ahora imaginad que realmente esto es solamente un frontend y que recibe datos de una API que codifica los días como números entre el 0 y el 6, o entre el 1 y el 7, de tal manera que el lunes es el 1, o domingo es el 1, en función del país en el que estéis viendo esto, y pues cada día de la semana te lo devuelve como un número. Ya no es tan cómodo porque ahora tenemos dos opciones, o trabajamos todo el rato con números porque lo dice la API y entonces tenemos un código un poco más extraño porque está lleno de cosas como if días igual a 3, if días igual a 5, o hacemos funciones que conviertan entre lunes, miércoles, 1, 3, lo que sea. Una solución intermedia puede ser fabricarse constantes, que esto, quienes hayan programado en JavaScript dirán, esto es lo que hay que hacer, creas unas constantes que sean lunes 0, martes 1, miércoles 2, jueves 3, y así hasta llegar al domingo 6, y trabajas con ello, la API te devuelve un 2, bueno, no pasa nada, tú en los ifs pones if día es igual a miércoles, y con eso sabes que estás tratando con el miércoles. El problema de esto es que cuando luego lo utilizamos para fabricar los tipos, que por cierto, no sé por qué he borrado el tipo cita médica, igualmente el rango de valores es bastante amplio, igualmente son números, y en fin, que sí, que es verdad que en TypeScript esto se puede solucionar de mil maneras, y tú podrías tener un alias type, que sea diasem es igual a number, o incluso directamente es igual a lunes, o martes, o miércoles, o el jueves, pero digamos que TypeScript nos proporciona una alternativa más, que eso ya es criterio vuestro de decidir si utilizarlo o no, que son los tipos enumerados, que son como estos valores que estoy expresando en constante, pero juntados todos, y metidos dentro de un tipo común, único y propio, que forma parte del lenguaje. Entonces, ¿cómo lo haríamos? Pues usando la palabra clave enum, para indicarle a TypeScript que queremos crear un tipo enumerado. Fijáis como inmediatamente, en cuanto yo escribo la palabra enum, aparece todo este troncho de código aquí a la derecha, porque como digo, no tiene noción JavaScript de lo que es un enum, así que TypeScript se ve obligado a generar código para simular el comportamiento de un enum. Enum es como class o como interface, por lo tanto, yo ahora diría el tipo que quiero declarar, por ejemplo, día-semana, vamos a llamarlo por el momento, y luego entre corchetes pondría cada uno de los valores que puede tomar mi día de la semana, por ejemplo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Y fijaos que código tan peculiar se genera, se crea una especie de objeto, bueno, objeto, voy a decir object, y a mitad de palabra me ha salido objeto, se crea como un objeto que hace unas cosas un poco peculiares, que estos son detalles de implementación, ¿vale? A nadie le importa, pero aquí por debajo hace unas asignaciones, de modo que crea un campo llamado lunes con el valor 0, otro miércoles con el valor 2 y así. Esto en JavaScript, cuando tú haces una asignación, a la vez devuelve lo que has asignado, por lo tanto, todo lo que estoy aquí señalando devuelve 2, por lo tanto, día de la semana 2 equivale a miércoles, o sea, es un objeto bidireccional, los números equivalen a los valores que yo le he dado, y los valores que yo le he dado equivalen a los números. Y diréis, ¿y ahora esto para qué se usa? Pues muy fácil, si yo ahora utilizo mi interfaz, por ejemplo, cita médica, le meto un campo llamado día y lo hago de tipo día-semana, cuando yo declare mi cita médica y especifique el día, pues voy a tener que especificar, aquí estáis viendo la manera en la que lo puedo hacer, puedo especificarlo como un número, que esto me va a venir bien para cuando la API me responda números, pero también puedo decir que día va a ser día-semana, punto, y aquí es importante poner antes el prefijo con el nombre del enumerado, lunes. Y esto es como una constante que tiene como valor, pues en este caso lunes, sin embargo, en vez de tener siete const separados, pues están todos agrupados en una variable común, en un tipo común, de tal manera que quedan más juntos. Esto es una aproximación un poco muy por encima, muy superficial, incluso si nunca habéis visto un tipo enumerado porque es vuestro primer lenguaje de programación, o porque nunca habéis tenido la ocasión de trabajar con enumerados, igual esta explicación no suena muy convincente, pero bastantes lenguajes de programación tienen igualmente el tipo enumerado. Voy a centrarme ahora en algunos aspectos interesantes que nos da el tipo enumerado para jugar con él.